Buenos días chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy traigo para enseñaros un haul, no es muy grande, de compritas del Teddy. Porque esta mañana tuve que bajar a Almería a hacer algunas gestiones y me pasé por el Teddy que la otra vez no encontré de nada o casi de nada. Y entonces hoy me pasé y sí que encontré algunas cosas que yo buscaba anteriormente y no las encontraba. Bueno, voy a empezar con el haul. Lo primero que os voy a enseñar tal como salga. Mira, compré estas cintas que están caladas y están caladitas y pintadas yo creo. Traen, a ver cuánto traen, pues creo que un metro, creo que un metro, que no es mucho. Y vale 2,55. Barata no es. Pero bueno, no, perdón, trae 4 metros, ¿eh? Ahora ya me callo. A ver si la puedo abrir para enseñaros el calado que tiene, pero que está tan pegado. Oye, mira. ¿Veis? Bueno, me la estoy enseñando del revés. Al revés. Ah, sí. ¿Veis? Y es mona. Y digo, bueno, pues me voy a llevar esta cintita que me gustó. Y dije, a la bucearca. También encontré, mirad, esta, que no es ni estrecha ni ancha, es naranja. Me costó un euro y después me cuesta allí mucho encontrar la naranja y tal. Y digo, bueno, para Halloween ya lo tengo. Y esta trae, no pone cuánto trae, sí, yo creo que lo ponía, 5 metros. ¿Veis? Y es de color naranjita. ¿Qué más? Mirad, encontré, que traje una bobina de esta, que es de 10,5 milímetros. Otra de 10,5 metros. Cordón fabricado en China. Y trae 10,5 metros. Ahí lo pone. Y el precio, pues no lo pone. Y el carretillo es de DM. Voy a ver si esta me cogen por el eso. Al final me voy a hacer yo de cordeles aquí, vamos. Que voy a tener, para dar esta regalada. Creo que compré más lazos, otro más. Mirad, este. Mirad, la mosca. Oye, donde yo voy, allá que viene ella. Que se ha partido aquí. Esta me costó un euro y es así. Pues son como estrellas, porque no llegan a ser cristales de nieve. Y son con purpurina. ¿Y cuántos metros traen? 4 metros. Por un euro dije, bueno, me la había llevado. Y creo que de cinta se acabó. Después encontré estas bolsas, que me gustaron como valían 2 euros. Digo estas bolsas porque yo pienso que traen dos. Pero creo que no, que traen una. ¿Vale? Y tienen 34 centímetros. Bueno, 38 y medio por 34. Y traen una. Y es esta que veis aquí en el dibujo. Bueno. Creí que traían dos. Pero nada más que traen una. Y compré dos paquetes de estos que son como estuche o necesero o algo así. Valen un euro. Es como de tela de lino. Así, con la tela esta que asperilla, pero sin llegar a ese saco. Costaba un euro. Y trae con cremallera. Con cremallera. Y de estas creo que sí. Compré dos. ¿Veis? Esta es otra. Un euro también. Digo, bueno, para pintarla, para los ínter y tal. Que me gustaron. Y dije, que bien que no me. Almacenaje. Cogí estas tres cajitas en tono rosa. Que me costaron unos 50. Perdón. Sí, unos 55 las tres. Vienen pa' de tres. Bueno, no está mal tampoco. Y tienen capacidad. Y en color rosa. ¿Qué más? Compré dos paquetes que me hacían falta de... Es que esto se gasta mucho, ¿eh? De pegamento térmico. A tres euros. Cogido. Son de la finita. Mira, encontré este sellito. Había mucho. Más. Más que en acción. Este sellito, que me pareció mono. Vale un euro. Y, bueno, me pareció bonito. No es muy grande. Pero es bonito. Y este otro. Que es como la ramita. Igual otro euro. De madera y caucho. Me parecieron bonitos. Y los cogí. Y, a ver. Ya lo que compré. Ah, también me traje la... La bolsa del perrito que yo hasta ahora no la había visto. Creo. Porque escogí una de un gatito que se la regalé a mi vecino. ¿Veis? Esta. Que Rosy te lleva ahí el perrito. Porque yo esta antes, pues no la había visto. Y ahora os enseño. Mirad, compré esto. Que es para poner los cables en la mesita de noche, donde queráis. Que si tienes puesto el cargador del móvil. Que si tienes puesto el cargador de los iPod. Que si tienes puesto el cargador de la tablet. Que si tienes puesto el del smartphone. Y entonces, pues bueno. Yo creo que falta todavía aquí agujero para ponerle. Y compró mi marido este. Para meter los cables por ahí. Para la mesita de noche. Mirad, encontré estas pegatinas. Son pacis. De mariposa. Hombre, los colores la verdad es que son más bien otoñales. Porque son apagadillos. Pero bueno, son bonitas. A mí me gustaron. Y cogí un paquetillo que me costó 1,55. No he dicho que esto también costaba 1,55. ¿Qué más? Ah, mirad, encontré esto. Que cogí dos. Porque ahora para verano, pues me gustaron. Y quiero hacer cositas con abejitas y tal. Y cogí estas dos. Que costaban a 1 euro cada una. Y de estas quedaba otro. Pero con dos ya. ¿Qué más? Ah, mirad, me traje esto. Que es como lo que hacemos nosotros con el lacre. Pero ya viene hecho. ¿Ves? Y más, las personas llevan las rosas de los vientos. Son iguales, solo que en distintos colores. Y ya viene hecho. Mirad, qué redondito. Qué perfección, ¿eh? Igualito que los míos. Bueno. Ahí andamos. Y cogí estos también. Que son de corazones. Que algunos vienen con sentimiento y otros no. For you. Y los demás, pues nada. Así. También costaban a 1 euro. Y me traje 3. Distinto. Pues son los 3 que había. Distinto. Encontré estos. Lo que me pareció gracioso. Están hechos de lanita. Valen 1 euro. Y traen 21 pompón. Mira. Están hechos de lana, ¿eh? De lanita. Y me parecieron graciosos y me traje 1. Había de más colores. Pero yo más que me traje 1 y ya está bien. Por fin encontré las flores que tanto vosotros habéis enseñado. Traen 40. Son stickers. Valen 1 euro. Ya lo habréis visto hasta la saciedad. Pero yo no lo encontraba. Y ya por fin encontré este. Estas. Que son en rosita. Rosita así como bebé. Estas que son de mil colores. Que también hay rosita. Todas valen 1 euro sobre, ¿eh? Y todas traen... Bueno, a ver. 40 stickers. Esta. Cogí... Esta. Que aunque parezca la misma no lo es. Estas son margaritas. ¿Veis? Amarillitas. 40 también traen. Y naranja también traen. Cogí esta. Que esta estuve dudando porque las veía grandes. Pero bueno, al final dije, bueno... De esta... La única que quedaba. No había más. O sea, que llegué. La última. Compré estas. Que también... A ver. Se pueden parecer... Pues a esta. De alguna manera. Pero las flores son distintas. Aunque los colores son muy parecidos. Incluso vienen rep. A lo mejor es la misma. Ya lo miraré. Si es la misma, pues la guardo para una imagen o algo así. Y por último compré estas que son todas de pensamiento. ¿Veis? Un euro también. Y también traen 40. Bueno, pues de las que había. Me traje una de cada. Creo que menos de estas. Que si no son iguales, pues se parecen mucho. Porque esta también está repetida aquí. No lo sé. Ya os digo que las voy a mirar. Y si son iguales, pues... ¿Para qué quiero tantas? Una. Pues la regalo. Y ya está. Y nada más. Estas han sido las compritas de Tedisi. Es que ya no había sido nada más para mí. Que mereciera la pena en cuanto a manualidades. Me traje muchas cosas de casa. De ordenación. No sé. Tampoco tantas, ¿eh? De ordenación me traje dos botes. Bueno, si lo queréis ver. En el canal de Una Casa en la Alpujarra. Podéis verlo. Pues chicas, nada más. Ya está. Ya no hay nada más. Mira que pronto hemos terminado. Espero que os haya gustado. Y si es así, que me regaléis muchos deditos arriba. Que si queréis suscribiros. No tenéis más que darle a suscribirse. Y activar la campanita. Para que YouTube tenga la bondad y la amabilidad. De avisaros cuando susurro del papel. En este caso una servidora también. Suba vídeo. Pues mirad. Y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Me acaba de entrar por la puerta. Un paquete de Rocío de Masecrat. De una colección que le pedí. De Chao Vela. Que es así asiática. Se llama Land of Terrizing Sun. O algo así. Bueno, pues esta colección que me gustó mucho. Y mirad. Viene por delante y por detrás. A dos caras. ¿Veis? Este que es un básico. Y por detrás así. Que otro básico. Esta que viene llena de etiqueta. Y por detrás un básico. Esta que también es muy bonita. Muy colorida. Y por detrás. Y por detrás. Pues otro básico. Esta. Que son abanicos japoneses. Y por aquí. Otro básico. Que son así como olas. Y cositas así. Y aquí tenemos los kimonos. Y por detrás. Flores. Y aquí tenemos una hoja. Que es de efímeras. Para recortar. Y pegar sobre esta. Y esta es la última. Que sería esta. Y por aquí. Así. Esta es la colección. Que es de 30 por 30. Y yo para esta colección. Pues compré. Además. Los efímeras. Que yo no sabía que traía efímeras. Pero mira. Los efímeras. Por detrás. Así que son papeles. Que también se pueden poner. Este. Y por detrás. Efímeras. Este rojo. Por detrás. Así también. Efímeras. Os lo paso rapidito. Porque vosotros ya la tendréis más que vista. Yo es que la. Se la había rocido. Y me gustó. Dije. Bueno. Me voy a coger esta. Y por detrás. Así. Son tag. Tarjetas. Y esta. Que es como la otra de 30 por 30. Pero es que esta es de otra medida. ¿Veis? Y así. Por aquí. Esta. Y por detrás. Mira. Qué bonitas. Son muy bonitas. Mira. La luz ya no es muy buena. Porque ya es tarde. Acaban de dar. La 9 menos cuarto. Pero quería enseñárosla. Porque si no la voy a guardar. Y no la voy a enseñar. Y si os interesa. Pues para que veáis. Papel por papel. Mira. Qué bonita. Y por detrás. Así. Con carácter es chino. Esta. Es que se va a enganchar ahí. Y por detrás. Mira. Qué bonita. Es muy bonita. Esta. Qué bueno. Para una portada. Depende de las medidas. Pero esto ya. Vale para una portada. De un álbum. Mira. Y por detrás. Así. Que esta sería la portada. Que también se puede recortar. Y la medida de estos papeles. De estos papeles. En realidad son recortables. Vale. Pero. Pues. Yo no sé. Porque no la pone. Chao. Vela. Y pone que tiene 17 diseños. Y un elemento adicional. Que es la contraportada. Y. Y no pone la medida. Pero es a medida. Un a cuatro. Es. La medida de un a cuatro. Y por último. También le cogí a Rocío. Estos. Que son recortables. Veis. Son más chiquitos. Y traen. Uno. Dos. Tres. Tres de cada. Mira el dragón. A por detrás. También son a doble cara. Son básicos. Esta. Mira. También recortables. Y por detrás. Así. Son muy bonitas. Esta. Que bueno. Esta. La verdad es que no me hace mucha gracia. Y por detrás. Así. Esta. Así. No le veo. Son casas japonesas. Pero no. No. No me gustan. Esta. Que es. La chinita. Que antes. Os enseñé. Están muy bonitas. Vale. Y por detrás. Así. Estas. Que son pagodas. Que bueno. Algunas se pueden recortar. Y por detrás. Así. Y la última. No. La última no. Estas. Que son kimonos. ¿Veis? Y por detrás. Así. Y ahora sí. La última. Que es. Esta por detrás. Y por delante. Son. Tag. Y tarjetas. Más chiquititas. Creo que es muy bonito. La verdad. Y. Nada más. Esto es. Lo que he comprado. De esta colección. Hacía mucho tiempo. Que yo no compraba papeles. La verdad. Porque tenía. Y Rocío. Por la compra. Me ha regalado. Esto. Que es un protector. Por ejemplo. Si bordamos. Para tela. Para textiles. Se le puede echar encima. Mira. Aquí viene. A ver. Mira. Viene en francés. En holandés. Esto. Que es. Ya está. Viene en francés. Y en holandés. Pero pone. Protección de tisú. No sé si también vale para papel. Vale para canvas. Para sillones. También pone. Para tapicería. Para power. Punto de cruz. Bordado. Y tisú textiles. Es que. Lo estoy leyendo ahí. Porque está en francés. Y en holandés. Y viene así. Bueno. En francés. Pues bueno. Todavía. Se puede leer. Pero vamos. Modo de empleo. Agitar el envase. Vaporizar. Desde una distancia. En fin. Si lo utilizo. Os enseñaré lo que he hecho con él. Pero no sé. De momento. No se me ocurre nada. Si se ocurre algo a vosotros. Decídmelo. Pues es un protector de textiles. Y ya os digo. Que viene aquí un sillón. Tisú. De. De. Muebles. De muebles. Pero. De muebles. Pero. De tapizado. ¿Veis? Vienen unas cortinas. Y aquí viene un sillón. No sé si se va a ver bien ahí. Pues no lo sé. Y. También me ha regalado. Esto que siempre Rocío. Mete alguno. Mirad. Que ya lo habéis visto muchas veces. Que bueno. Yo lo recorto. Los troquelo. Mirad este que gracioso. Infantil. Y por detrás. Así. Es a doble cara. El otro. Es que por aquí. Es como un. Bichit. Bichit. No. Esto tiene otro nombre. Pero no sé cuál. Si lo acordáis me lo decís. Esta. Que es como de fruta. Bueno. Es como no. Es de fruta. El dinosaurio. Que es muy gracioso. Y bueno. Por detrás. Es que está cortado. Y estas que son todas iguales. No. Estas no es igual. A ver. Estas tres que son iguales. Que por detrás. Son así. Y esta. Que viene así. Y por detrás. Así. Y esta ya la enseñé. ¿Verdad? A estas. Que son muy vintage. Mira. Y. Así. Que muchísimas gracias por verme. Que muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo. Y nos vemos pronto. Cuidaros. Chao. Chao. Dejando ideas. Para fiesta. En youtube. Encontré un canal. Sus pasteles. Sus toqueles. Y sus compras. A graneles. Intercambios. Regalitos. Tutoriales. Bien. ¡Ay, que tu la amistad es un chuchuco! ¡Fuck! ¡Ay, que tu la amistad es un chuchuco! ¡Muido! ¡Mandala! ¡Manita arriba!